El maestro Jaime Bernal y su pupilo desde hace más de 25 años, el instructor Juan Martínez, le han entregado parte de su vida al flamenco. Los dos son el alma de la Academia Aires Andaluces de España, que funciona en una casa dedicada al flamenco y a sus aires de Castañuela. El flamenco ha tenido mucho auge, ha tenido mucho auge, ha aumentado, ha aumentado mucho. Cuando yo comencé no había tanto grupo, tanta cosa. Ahora hay mucho flamenco en la ciudad de Medellín, en Bogotá, en Colombia entera. Hay mucho flamenco por todas partes, en la Feria Taburina, en la Feria de las Flores. El flamenco originario de España tiene tradición en América en donde se conoce desde la colonización. Para quienes lo practican, el flamenco es sentimiento, es protesta. Hijos de españoles prácticamente, si nos devolvemos a aquellas épocas de siglo, venimos de hijos de españoles, de familia española, todos venimos de españoles, entonces tenemos nuestra vena atravesada. De manera que el flamenco no es nada diferente, no es nada nuevo para nosotros, eso viene como en la sangre. Juan Martínez ensaya para lo que será su show de Castañuelas este jueves a las 6 y 30 de la noche en el Teatro Lido, como parte del Festival de Flamenco que va hasta el domingo. ¡Gracias! 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 Gracias.